Hello students, how are you today? El día de hoy vamos a ser interactivos porque ya terminamos la unidad y recuerden que tienen que meterse en su plataforma y en assignments encontrarán esa tarea, van a encontrar una estrellita y vamos a ver de qué se trata, son cuatro actividades. Activity one, en esta actividad número uno van a arrastrar, draw the words to complete a sentence, van a completar esta oración ordenando las palabras, recuerden que primero iniciamos la oración con it's para decir que es un it's a, un beer, it's a beer. Deer puede ser un ave de cualquier tipo, no nada más pájaro, it's a peacock, ya es el tipo de ave. This is, this is, este es, brown rabbit, recuerden que primero va el color, ay no, me equivoqué ahí, primero va el color y luego el animal. Ah, era, en la otra era, this rabbit is brown, sí, cierto, this rabbit is brown, este conejo es café. En la otra caso sería, this is a brown rabbit, pero no había a. Y así van a ir completando cada una de estas oraciones, esta es pregunta, entonces las preguntas las iniciamos con is, is the beer big, es grande este pájaro, no, it's a bear. Ok, en la actividad número dos. En esta actividad dos, look, read and choose, tienes que ver las imágenes y leer la oración para elegir la correcta. Do cows have, las vacas tienen, y la respuesta es no they don't, no tienen. ¿Qué no tienen? Mouths, fins o noses, pues no tienen fins, aletas, eso no tienen. Le damos clic. La siguiente es, do dogs have, the answer is yes they do. Feathers, plumas, scales, escamas o tails, colas. ¿Qué es lo que sí tienen? Yes they do, tails, colas. Muy bien. En el número tres, vamos a dar clic. En esta actividad van a escuchar el audio, listen and choose. Damos clic en la bocina. Click on the bird with the yellow beak. The yellow beak. The yellow. Click on the bird with the yellow beak. El audio te va diciendo qué animal le vas a dar clic, ok? Y esa sería la actividad tres de escuchar. Activity four. Van a leer, read and choose the answer. Do pandas have noses? Yes they do, or no they don't. Yes they do, si tienen nariz. Do goats have legs? Legs, piernas. Yes they do. Y así con cada uno. Ok? Eso sería todo. Recuerden que la plataforma me avisa quién hizo la tarea y quién no. Y nos vemos en el siguiente video. Have a nice day. Bye.